Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hoy es lunes 14 de agosto del 2017 y estas son las noticias. Presenta el gobernador Marco Mena la iniciativa para crear el Instituto de Profesionalización Docente con el que Tlaxcala será ejemplo nacional. Inaugura Conalep del ciclo escolar 2017-2018. Reciben bienvenida estudiantes en los tres planteles del subsistema. Esta noche nadie duerme en Huamantla. Miles de turistas disfrutan de tapetes multicolor motivados por la devoción a la Virgen de la Caridad. En los deportes, Coyotes de Tlaxcala gana 3 a 0 ante Chapulineros de Oaxaca al iniciar el torneo de la Serie B de la Liga Premier. En Información Nacional, cumple Cedesol 25 años de lucha colectiva por un México más justo, asevera el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En el mundo, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, rindió con éxito el domingo la prueba de elecciones primarias legislativas. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo le doy la más cordial bienvenida y los invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen. Después de 60 minutos usted quedará muy bien informado, muy bien informada. Recibo con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala o Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala, ahí con muchísimo gusto estamos para recibir sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus saludos, lo que quiera usted compartir con nosotros. ¿Qué le parece si vamos de lleno a las noticias? Arrancamos porque el gobernador Marco Mena encabezó la presentación de la iniciativa para crear un Tlaxcala, el Instituto de Tlaxcala de Profesionalización Docente y en dicho evento el mandatario estatal enfatizó que su gobierno se crearán las condiciones para contender la desigualdad entre las familias. Al encabezar la presentación de la iniciativa para crear en Tlaxcala el Instituto de Profesionalización Docente, el gobernador del estado Marco Mena destacó que la educación es la oportunidad de desarrollo para contar con una sociedad más igualitaria. Y no únicamente en el ámbito directo de las propias familias hay una incidencia positiva. En las comunidades, en la sociedad en general, la educación también juega un aspecto crucial porque nos permite ser más iguales. Y el tema de evitar la desigualdad, de contenerla, va a ser un punto que en el caso de Tlaxcala no debemos perder de vista en los próximos años. Marco Mena enfatizó que Tlaxcala está en condiciones de ser reconocida a nivel nacional con la creación de este instituto. De modo que no solamente queremos, como dice el nuevo modelo educativo, que nuestros niños aprendan a aprender. Queremos que los niños, al hacerlo, generen una sociedad más pareja. Y en Tlaxcala tenemos la posibilidad de lograrlo. Por nuestras propias características, tanto de condición territorial como de población, podemos ser un ejemplo nacional al respecto. Esta iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado es una propuesta del partido Nueva Alianza y del mismo gobernador que hizo en campaña. Acción que resaltó contribuirá a consolidar la calidad de la educación. El Instituto de Profesionalización Docente va a estar a cargo de trabajos tendientes a la profesionalización de las actividades docentes, capacitación, el desarrollo de competencias, el desarrollo de habilidades, para que los maestros no solamente estén en mejores condiciones para responder a ciertas actividades de evaluación, sino también para desarrollar habilidades en el ámbito general de sus funciones. En este acto, que se realizó en el lobby del Centro de Convenciones en la Ciudad Capital, asistieron los coordinadores de las bancadas en el Congreso local de los partidos Nueva Alianza y Revolucionario Institucional, quienes mostraron su interés de aplicar las modificaciones legislativas correspondientes para crear este instituto. Asimismo, asistieron representantes de las secciones 31 y 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Entidad y del Comité Ejecutivo Nacional. Adam Morales, Ahora Noticias. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió a los alumnos destacados de educación primaria ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil de Tlaxcala. Esto en la Residencia Oficial de Los Pinos, allá en la Ciudad de México, como parte de la Convivencia Cultural 2017, que se llevó a cabo del 6 al 11 de agosto. Los estudiantes convivieron con el presidente y se tomaron la fotografía oficial como parte de las actividades programadas de la convivencia cultural. El estudiante Axel Ponce Ánica de Apisaco recibió de manos del presidente de México el diploma que obtuvo al ganar el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 en Tlaxcala. Ante este acontecimiento, el secretario de Educación del Estado, Manuel Camacho Higareda, refrendó su compromiso con los jóvenes talentosos para garantizar su desarrollo educativo. Y mire, directivos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico en Tlaxcala inauguraron el ciclo escolar 2017-2018 en el plantel de Sacualpan. Conminaron al alumnado a prepararse y aprovechar al máximo el próximo año escolar. Las actividades académicas para la comunidad estudiantil del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico en Tlaxcala a realizarse durante el ciclo escolar 2017-2018 fueron inauguradas por directivos del subsistema en el plantel de Sacualpan. Luego de la ceremonia cívica, Irma González Benítez, directora general, dio la bienvenida a los 1,396 alumnos de nuevo ingreso y a toda la comunidad educativa, quienes ya forman parte de la familia Conalep. Es un momento que nos lleva a nuevos retos, a nuevas metas. Toda la política educativa que se está estableciendo, el nuevo modelo educativo nos sumerge en un trabajo conjunto. Tanto docentes, como personal administrativo, como ustedes jóvenes, a partir de este ciclo escolar verán acciones distintas, un mayor trabajo, un mayor compromiso para poder dar cumplimiento a toda exigencia que nos implica el nuevo modelo educativo. La directora reconoció el compromiso y dedicación de los docentes para cumplir con las metas del curso escolar y los exhortó a continuar con este trabajo. Ese acompañamiento oportuno, ese escucha atenta, ese consejo que en algún momento los jóvenes nos solicitan, sea dado con todo el amor que les ha caracterizado, que sea dado con todo ese profesionalismo que los distingue. Muchas gracias por el trabajo, bienvenidos a todos, que sea este ciclo escolar de mucho éxito para todos y que en algún momento, dados nuestras circunstancias y dados nuestros anhelos, se cumplan esos sueños. En este ciclo lectivo, se buscará consolidar los programas de formación dual y el Sistema Nacional de Bachillerato. Diana Rivera, Ahora Noticias. Y mire, usted ponga mucha atención porque seguramente esta noticia les dé su interés. Alrededor de la una de la tarde del próximo lunes 21 de agosto, se observará el eclipse solar aquí en Tlaxcala. Por lo cual, el Instituto Tecnológico de Apisaco, en vinculación con la Agencia Espacial Mexicana, realizarán actividades en torno a este evento astronómico. Juvenal Morales Cortés, quien es subdirector de Planeación y Vinculación, dio a conocer que a partir de las 10 de la mañana comenzará el programa para ver cómo la luna oculta el sol. Iniciamos con una conferencia denominada ¿Qué es el eclipse? ¿Qué es el eclipse? para que toda la comunidad tecnológica y la sociedad de las Caltecas en general conozcamos el origen científico de este fenómeno natural. Y luego vamos a tener el apoyo del propio maestro Marcos Núñez para poder diseñar nuestras cajas de observación de manera muy sencilla para los jóvenes, van a ser elaboradas con cajas de cartón y algunos papeles como aluminio y papel bond. Y nos ha donado la Universidad de Nuevo León también 50 visores para que de manera, con algunas sombras, a través del cristal, vamos a poder observar solamente por 20 minutos. Es así como el Instituto comparte y socializa el conocimiento no sólo con la comunidad universitaria, sino también con la población en general. En México se podrá observar un eclipse total de sol en el 2024. Y en otro tema, le comento que estudiantes de Tlaxcala y Apisaco aún pueden solicitar la beca de talento que ya, mire, se amplió el plazo para presentar dicha solicitud hasta el 8 de septiembre próximo. Aunque ya cerró el periodo de registro para acceder a las becas de nivel bachillerato, en el cual 16,621 estudiantes realizaron el trámite, la Subsecretaría de Educación Media Superior amplía el plazo de solicitud para becas talento, servicio social y prácticas profesionales al 8 de septiembre. Donaciano Aguilar Villa, enlace de esta estancia en la entidad, dio a conocer que las becas talento están dirigidas a estudiantes del área conurbada a los municipios de Tlaxcala y Apisaco. Aparte de que se suban a la plataforma y soliciten la beca talento, esto tendrán que hacer una serie de evaluaciones con una metodología del SIDE que permite detectar a aquellos jóvenes que tengan talento en habilidades matemáticas y de lectoescritura. La beca de servicio social es para alumnos de planteles tecnológicos que consiste en un apoyo económico de 1,500 pesos por cada 80 horas acreditadas en una instancia cultural. Para este caso está como instancia cultural el Centro de las Artes, que está ubicado ahí en Apisaquito, el Museo de Sitio de Cacazla y el Museo del Exconvento de San Francisco y además 40 bibliotecas municipales. Las becas de prácticas otorgarán a los beneficiarios de 1,500 a 1,700 pesos mensuales. Los alumnos interesados deberán inscribirse a la plataforma www.pecasmediasuperior.cep.gov.mx. Diana Rivera, Ahora Noticias. Vamos a nuestra sección de todos los lunes. En Tlaxcala las escuelas no solamente permanecen abiertas durante el ciclo escolar, también lo hacen durante las vacaciones gracias al programa del gobierno federal Escuelas de Verano. Para este año este proyecto llegó a 80 instituciones, beneficiando a más de 8,000 alumnos. Las escuelas de verano son escuelas que mantienen sus puertas abiertas durante el receso o las vacaciones de los niños en el verano. Los cinco días de la semana, de lunes a viernes, están trabajando actividades lúdicas con ellos para que sigan aprendiendo a pesar de que sea un receso. La escuela de verano se distingue por ser un espacio de convivencia y recreación, en el que se fortalecen las materias que los niños requieran, pero sobre todo es un modelo lúdico-pedagógico en el que hay actividades artísticas y deportivas. Las actividades que los niños de educación básica realizan de 9 de la mañana a 1 de la tarde se basan en fichas en las que se marcan las tareas diarias y sus objetivos. Aprender a convivir, vivir saludablemente, arte y cultura, números y algo más, lectura, escritura, en fin, una serie de actividades que están de alguna manera vinculadas con los contenidos con los que los niños trabajan regularmente en las escuelas. Sin embargo, las actividades de verano van más encaminadas a que los niños se diviertan, pasen un buen rato. Todo siempre bajo el cuidado y apoyo de los cuates guías, que son los mismos profesores que adoptan el papel de monitores. Los ejes a trabajar en las escuelas de verano son matemáticas, lectura, escritura, vida saludable, vamos a jugar arte y cultura. Este último, por sus actividades novedosas, llama mucho la atención de los menores, quienes con cada tarea realizan verdaderas obras de arte. ¿Qué han aprendido en esta escuela de verano? Que podemos hacer collares con papel y popotes. ¡Wow! Muy bien. ¿Y tú qué has aprendido, Valerie? Yo he aprendido a hacer unas flores con diamantina. Y tú hace ratito me platicabas algo muy interesante y me decías que te gusta venir a la escuela a aprender, ¿no? ¿Cómo me estabas diciendo? Que me gusta aprender para que estudiemos. Vamos a platicar sobre lo que han realizado en las escuelas de verano y qué actividades te han gustado más. ¿Qué actividades de arte has realizado que más, más, más te han gustado? Una flor con papel. Una flor con papel. Un collar. Los juegos y deportes también tienen un lugar muy importante, pues se busca el fomento de la actividad física y la práctica de juegos tradicionales. Bueno, lo que más me gusta es estar con mis compañeros y jugar, que puedes encontrar nuevos amigos y aprender muchas cosas nuevas. Si bien los niños son beneficiados con este programa, escuelas de verano también favorece a los padres de familia, que mientras trabajan, tienen la certeza de que sus hijos están en un lugar seguro, aprendiendo cosas nuevas y divirtiéndose, creando recuerdos que jamás olvidarán y fortaleciendo valores que los ayudarán a ser mejores seres humanos. Imágenes, César Vázquez, Edición Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a la información nacional. Se cumplen 25 años de la creación de CEDESOL y mire, esto sin duda ha sido algo importante para ayudar a los mexicanos en los últimos 25 años, es lo que dice el presidente de México, Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Desarrollo Social celebra este día 25 años de una lucha colectiva por un México más justo, así lo destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Desde el Museo Nacional de Antropología, el mandatario afirmó que el México por el que trabajamos es uno donde nadie debe quedar atrás. A sus 25 años de la creación de CEDESOL, el jefe del Ejecutivo reafirmó que el reto de la justicia social es un factor de unión y solidaridad. Además informó que, de acuerdo con Coneval, todas las carencias que forman parte de la medición multidimensional de pobreza están en mínimo histórico. Territorio bañado en oro y bronce que transpira vida y atesora las huellas del pasado, el Geoparque Mixteca Alta es el lugar donde la riqueza natural y cultural de la región convergen para enaltecer la ancestral comunión entre el hombre y la naturaleza. Ubicado en la región geológica más compleja del país, la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca, este espacio de 415 kilómetros que abarca nueve municipios de la zona, fue nombrado por la UNESCO junto a la Comarca Minera Hidalgo como Geoparque Mundial. El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, comentó que, frente a investigaciones locales e internacionales, la dependencia está obligada a compartir información que le sea solicitada para coadyuvar a la aplicación de la justicia y deslindar responsabilidades. Cuestionado acerca del caso del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez, dijo que, sin referirse a ningún caso en particular, Hacienda tiene convenios que la obligan a compartir la información que ayude a abundar en investigaciones. La capital poblana, junto con algunos municipios cercanos, ofrece sitios que el turismo religioso nacional e internacional no puede dejar de ver, ya sea por su arquitectura o por las imágenes en sus templos, iglesias y conventos. Los turistas extranjeros prefieren visitar la Catedral de Puebla debido a su arquitectura y riqueza cultural, mientras los nacionales optan por las imágenes de devoción como el Señor de las Maravillas. La ruta de los conventos en Puebla, con sus impactantes estructuras del siglo XVI, como los conventos de Cholula, Huejotzingo, Huaquechula y Tepeaca, que aún se encuentran activos, o el que se ubica en Tecali, que ya no funciona como tal, son parte importante del turismo religioso. La Secretaría de la Función Pública, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, evalúan los avances de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Javier Vargas, informó que hasta el momento han dado seguimiento a 16 recomendaciones de la OCDE sobre contrataciones públicas, integridad, transparencia y comunicación. El director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño Márquez, explicó que para la construcción se estableció un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para informar sobre la evolución de la obra. Y estamos de regreso, mire, vámonos, vámonos hasta Huamantla, porque hoy, hoy es la noche que nadie duerme, sus habitantes celebran a la Virgen de la Caridad en procesión por las principales calles de este bellísimo pueblo mágico. Y allá se encuentra mi compañera reportera Edith López, a quien saludo con mucho gusto y quien nos tiene detalles. Edith, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches a nuestro auditorio. Como bien lo mencionas, ya estamos aquí en el pueblo mágico, en la ciudad de Huamantla, y para ser más precisos, en la calle Reforma y Negrete, justo donde nuestro público seguramente lo recordará, porque todas las fachadas de esta calle están pintadas de blanco y sobre los muros lucen con múltiples flores que adornan y engalanan esta calle, por supuesto, para hacer contraste con las tapetes de acerrín. Recordemos que esta noche se recorren más de siete kilómetros en que son adornadas las calles de esta ciudad de Huamantla, con diferentes motivos. Puede ser grecas prehispánicas, puede ser motivos religiosos, puede ser flora y fauna de la región. En fin, todo un multicolor que se vive en esta noche. La población sigue llegando, los visitantes siguen llegando a la caridad, donde se venera la Santísima Virgen de la Asunción, y bueno, pues también la Santa Patrona de esta región de Huamantla, que hoy luce un esténido vestido, donde los tres niños mártires también son protagonistas de este vestido. También hacía el carro alegórico dedicado a la Virgen de Fátima y a los tres niños mártires. Hoy, por supuesto, la devoción se desborda por las calles de Huamantla, y bueno, están a tiempo de llegar, ya que la Virgen saldrá a la una de la mañana aproximadamente, después de misa de doce. Juntarte, ¿cómo percibes la presencia de turistas? Hay turistas, hay mucha gente, todo se espera, sin duda, que salga muy bien en el transcurso de las próximas horas. Pues mira, la seguridad, hay mucha seguridad en todas las calles, se respira también tranquilidad, la gente está recorriendo las calles, como tú bien lo mencionas, todos los turistas, los visitantes, ya están recorriendo las diferentes calles, y en orden, van en orden del lado derecho sobre un solo sentido, y del lado izquierdo, pues bueno, el otro sentido que recorre estas calles, del lado derecho hacia el centro de la ciudad, del lado izquierdo hacia la periferia, donde lucen también estos tapetes de acerrín y flores. También la iglesia, ya se está confeccionando la alfombra, que hoy, 14 de febrero, 14 de agosto, se dedica a la Virgen, y bueno, en esa vemos, en esta alfombra que hoy se está realizando en la Basílica, pues también a la Santísima Virgen como motivo principal de esta alfombra, pero también múltiples flores, desde gardenias, dalias, alcatraces, rosas, en fin, un multicolor de flores que se combinan en esta alfombra, que se realiza en la iglesia, en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, y bueno, como te comentaba, pues bueno, los turistas siguen llegando, siguen arribando a la ciudad de Huamanta, todavía se siente un ambiente tranquilo, donde la circulación, tú puedes circular perfectamente por todas las calles, pero poco a poco se va llenando de turistas, poco a poco la gente va recorriendo y se está dando cita hacia el centro de la ciudad, donde déjame decirte que también hay música, hay leyendas, hay otros atractivos, por supuesto, para nuestro público, los dulces tradicionales, los muéganos, y en fin, todo lo que se vive en esta ciudad de Huamanta. Bueno, Edith, pues muchísimas gracias, muy completo tu reporte, seguramente tú también hoy no duermes. Gracias. Por supuesto, gracias, buenas noches. Gracias mi compañera Edith López, desde En Vivo, desde Huamantla, en un ratito más, a la una de la mañana, ya del siguiente día, va a salir en procesión la Virgen de la Caridad, si lleva usted gusto, todavía le da tiempo llegar y trasladarse a este bello municipio, pueblo mágico, por supuesto. Vamos a otras cosas. De acuerdo a la secretaria de Gobierno, Anabel Alvarado Varela, en el primer semestre de este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha emitido alrededor de 30 alertas AMBER de menores extraviados que, a su vez, han sido localizados de manera inmediata gracias a la coordinación interinstitucional que existe con otras entidades del país. Alvarado Varela detalló en entrevista que en Tlaxcala se aplican de forma correcta los protocolos para activar la búsqueda inmediata y que hasta el momento ninguno tiene relación con el delito de trata de personas. La alerta AMBER es un protocolo nacional. Cuando se dictamina una alerta AMBER para una niña, niño, adolescente, funciona siempre en términos nacionales, no regionales, no locales. Entonces, es un protocolo que obliga a las autoridades de todos los estados a poder estar al pendiente de los niños, niñas con estas características y están obligados por protocolo a informar inmediatamente. No solamente es una cuestión que tiene que ver con autoridades de carácter local, sino federal. Incluye también centrales de autobuses, aeropuertos. Es un protocolo muy completo que permite reportar y coordinar. Y el recién inaugurado Centro de Justicia para las Mujeres es un espacio en el que las víctimas de violencia encuentran apoyo de diferentes dependencias para superar esas situaciones. Tlaxcala cuenta con un centro de justicia para las mujeres a la vanguardia, con personal altamente capacitado y todos los elementos necesarios para brindar atención integral a las mujeres, con o sin hijos, que requieran ayuda para superar la violencia de la que sean víctimas. El pasado 2 de agosto, el gobernador Marco Mena inauguró este espacio que coadyuvará en el tratamiento de las denuncias por actos que vulneran los derechos humanos. No únicamente para que podamos estar más cerca de esta anhelada igualdad de género, sino particularmente dentro de estos esfuerzos para erradicar conductas inadmisibles que concluyen o pueden poner en riesgo a mujeres en materia de violencia. No es admisible, no es tolerable que haya actitudes y acciones de carácter violento a partir de género. La Procuraduría General de Justicia del Estado está a cargo de esta nueva instancia, que concentra los servicios de varias dependencias, para que las mujeres reciban acompañamiento psicológico, médico, jurídico y de trabajo social. Es una institución que concentra los servicios interinstitucionales y especializados. Esto es con el objetivo de dar una facilidad para el acceso a la justicia y brindar una atención integral con perspectiva de género a las usuarias. Dependiendo del caso, personal especializado aplica un análisis detallado para canalizar a las víctimas de violencia. Dependiendo de esto, la psicóloga, la trabajadora social y dependiendo de los requerimientos que en ese momento la víctima requiera, se evaluará si es necesario pasar al área jurídica o en este caso al Ministerio Público, que también se encuentre en las instalaciones. Este centro cuenta con las siguientes áreas, medicina de riesgo, plan de seguridad, ruta de acompañamiento, ministerio público, coordinación, salón de usos múltiples y un área lúdica, así como espacio denominado estancia transitoria. En los casos que la usuaria ya no pueda regresar a su domicilio porque puede ser un peligro para su integridad física, puede permanecer en esta instancia transitoria durante 72 horas. En ese tiempo, al detectar el riesgo y ver que si es un riesgo grave, se le va a canalizar a un albergue temporal. Una vez que reciben la atención integral necesaria en el centro, encontrarán apoyo para desarrollar un plan de vida para reincorporarse a la sociedad con actividades productivas. Lo que también es la finalidad de este centro es que una vez que se haya terminado en sí su trámite, se le pueda apoyar para que ella pueda ser generadora de algún recurso, en este caso ya sea de manera individual o en este caso también la instancia se encarga de proporcionarle informes para que pueda conseguir algún trabajo y ya sea autosuficiente ella misma. El Centro de Justicia para las Mujeres se ubica en Avenida Politécnico Nacional Sin Número, en la colonia Unitlax, a unos metros de la Procuraduría de Justicia. Todos los servicios que ofrecen son gratuitos. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Vamos a información internacional porque el presidente de Argentina, Mauricio Macri, rindió con éxito el pasado domingo la prueba de elecciones primarias legislativas. El presidente argentino Mauricio Macri pasó con éxito el domingo la prueba de primarias legislativas para las elecciones del 22 de octubre. Durante una votación que fue de hecho un plebiscito a la gestión del gobierno, el macrismo superaba al opositor peronismo en grandes distritos como Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba. El mandatario agradeció el apoyo a su modelo de apertura económica y desregulación de mercados, a pesar del aumento de la inflación, el desempleo y la pobreza, en 2016. La opositora exmandataria Cristina Kirchner volvió a las urnas con un tercio de votos en el mayor distrito, la provincia de Buenos Aires, y profundizó su campaña contra los tarifazos. Es la estrella del zoológico bueno de Tokio. La bebé panda gigante nacida hace dos meses crece bien y su pelo bicolor se hace cada día más espeso y más suave. La pequeña pesa algo más de 3 kilos y mide 43,9 centímetros. Aunque sus ojos ya están completamente abiertos, su visión es todavía borrosa y necesitará alrededor de un mes para poder ponerse a cuatro patas, explicaron los responsables del zoo. Este fue el primer nacimiento de una panda gigante en cinco años en el zoológico. Los Ángeles, donde el calor puede superar los 40 grados centígrados en verano, prueba una nueva tecnología ecológica para enfrentar las altas temperaturas, el cool pavement o pavimento fresco. Está pintando algunas calles a lo largo de la ciudad con un revestimiento especial de color blanco grisáceo. Los partidarios de esta tecnología aseguran que el pavimento de asfalto negro común absorbe entre 80 y 95 por ciento de la luz solar, mientras que el revestimiento claro la refleja, lo que baja la temperatura del suelo de manera significativa. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exigió el domingo al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, frenar cuanto antes la producción de cocaína. Tras años de lucha contra el narcotráfico con apoyo de Estados Unidos, Colombia tuvo un aumento sensible en los cultivos de coca. Según la ONU, en 2016 el área sembrada creció un 52 por ciento respecto a 2015, mientras que la producción de cocaína se incrementó en un 34 por ciento. Estos datos convierten a Colombia en el mayor exportador mundial del alcaloide. El presidente surcoreano Moon Jae-in advirtió hoy que las armas nucleares y misiles de Corea del Norte son una amenaza seria y real que no solo inquietan la paz y la estabilidad de la región, sino de todo el mundo. En una reunión con el general Joseph Dunford, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Moon incitó a Corea del Norte al diálogo, resaltando los riesgos de sus provocaciones y amenazas. En una conferencia de prensa para dar detalles de la reunión entre Moon y Dunford, el presidente surcoreano expresó su preocupación sobre la situación actual de seguridad en la península coreana, ya que supone una amenaza grave por el avance de las tecnologías nucleares de Corea del Norte. Durante la reunión, Dunford reafirmó el compromiso de Estados Unidos para defender a Corea del Sur por medio de la alianza entre Seúl y Washington, al tiempo que recalcó la necesidad de resolver la situación actual de manera pacífica. El gobernador Marco Mena sostuvo una reunión con directivos de la empresa Xijang, Daron Energy Company, de origen chino, quienes manifestaron su interés de invertir en Tlaxcala para fortalecer el manejo integral de los residuos sólidos urbanos que se generan en la entidad. Durante el encuentro, Dan Xiaojing y Leon Jing, gerente general y subgerente respectivamente, presentaron al gobernador Mena una propuesta de trabajo en materia de manejo y confinación de residuos, la cual será analizada por la Coordinación General de Ecología para determinar su viabilidad. Ante los empresarios chinos, Marco Mena expuso que la Administración Estatal busca alternativas para mejorar y reducir el confinamiento de los residuos sólidos urbanos en Tlaxcala que suman las 1.100 toneladas diarias y establecer mecanismos que permitan la transformación de desechos a través del uso de tecnología sustentable. En su oportunidad, Dan Xiaojing, gerente general, reconoció las ventajas competitivas que ofrece Tlaxcala como su ubicación geográfica estratégica, los niveles de seguridad, el crecimiento sostenido en materia de empleo formal y el desarrollo económico que registra resultados de la consolidación como una entidad atractiva para los inversionistas. Y, por otra parte, la Comisión Estatal de Seguridad y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo fortalecer en la entidad las acciones de prevención del robo de vehículos, así como su localización mediante el uso de bases de datos y tecnología. Gervé Hurtado Ruiz señaló que este ilícito forma parte de un complejo problema nacional con sus conveniencias locales que se ataca a través de diversas acciones y medidas como es el caso de este convenio que, entre otros beneficios para Tlaxcala, permitirá la realización de operativos policíacos mediante el uso de tecnología de OCRA para la localización en tiempo real de autos robados. Además de esta empresa, mire, donará un software que permitirá el rastreo de placas que se instalarán en unidades motoras de la policía. Mario Jesús Crosswell, director general de OCRA, destacó que el combate al robo de vehículos es posible a través del intercambio de información entre las instituciones de seguridad pública y el sistema de OCRA virtual. Crosswell Arena resaltó que como resultado de la eficiente operación de los arcos lectores del registro público vehicular, el estado de Tlaxcala forma parte de las entidades con mayor número de vehículos recuperados en el país durante 2017. Le comento que integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes recibirán capacitación para trabajar y garantizar una vida libre de violencia a este sector. Con el objetivo de garantizar a los niños, niñas y adolescentes una vida libre de violencia y asegurar que sean respetados sus derechos, los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes recibirán diversas capacitaciones para trabajar de manera coordinada con las instituciones, los municipios, las organizaciones civiles y la ciudadanía, tal como lo instruyó el gobernador Marco Mena. Así lo señaló Patricia López Aldave, directora del Consejo Estatal de Población. Vienen ya capacitaciones a lo que son al Sistema Estatal El Cipina, a lo que son a las secretarías ejecutivas municipales que ya la estamos integrando. Tenemos integradas 53 de 60. Esto conlleva que las políticas públicas, estas estrategias se tienen que llevar de abajo hacia arriba, que es en los estados, tenemos que bajar a los municipios y los municipios a sus comunidades, a la ciudadanía. De igual forma serán capacitados todos los actores que integran la Subcomisión de Justicia Penal para Adolescentes, integrada en junio pasado. En donde se capacitará a los sistemas, se capacitará a los ministerios públicos, en el tema de justicia, del nuevo marco de justicia penal. Se capacitará a los policías, también vamos a tener pláticas con el área de formación y capacitación de la Comisión de Seguridad Estatal, de Seguridad Pública. También vamos a tener capacitación en los centros de internamiento, vamos a dar visitas a las casas albergue, vamos a dar visita y reuniones con el DIT. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Ya estamos en la sección deportiva, pero antes, permítame, miren, nos informan amigos del auditorio que ya llueven algunos puntos de esta ciudad capital. Si va usted manejando, nos va usted escuchando, maneje con mucha precaución. Y ahora sí, vamos a los deportes, ¿qué le parece? Porque Coyotes de Tlaxcala ganó su primer partido y con ello suma cuatro puntos en la Liga Premier. Con el pie derecho inició Coyotes de Tlaxcala su participación en la Serie B de la Liga Premier al vencer a domicilio a Chapulineros de Oaxaca tres goles a cero en partido celebrado en el estadio del Instituto Tecnológico. Fue un encuentro de dos tiempos. En los primeros 45 minutos, los anfitriones se acomodaron mejor en la cancha y provocaron llegadas peligrosas en el marco de José González con disparos de larga distancia de Israel Villalobos que no pudo convertir el gol. Por si fuera poco, en la agonía del primer tiempo, Hugo Manzanares acumula tarjetas para irse a las regaderas expulsado. En el complemento, los Coyotes con mejor manejo de balón pudieron tener mayor proyección por banda derecha. Fue así que al minuto ocho, Josué Mercado ingresa a línea de fondo para sacar pase retrasado que encuentra Botín, pero del zaguero saltarín Edgar Esparza que le ingresa en propia portería para el uno a cero. Seis minutos después, otro avance por este sector encuentra en el centro del área Luis Torres que toca de primera intención al costado izquierdo para el recién ingresado Brian Morales que dispara al costado derecho del portero Rafael Amador para vencerlo y dar el dos a cero. Pese a tener inferioridad numérica y en el marcador, los chapulineros no renunciaron al ataque y bajo la complicidad de Exo Navarrete e Israel Villalobos pudieron llegar a portería contraria pero sin la tranquilidad para convertirla en anotación. Coyote siguió en lo suyo, al privilegiar el toque les permitió abrir la cancha, así fue como llegó el gol que selló el triunfo. Jesús Morgan por derecha da pase a Luis Torres que de espaldas da media vuelta para rematar con disparo pegado al poste izquierdo suficiente para mecer las redes y dar el tres a cero. El marcador dejó satisfecho al protagonista de las redes, Brian Morales. Claro, claro, siempre hay que empezar con el pie derecho, pues gracias a Dios se nos dio, ahorita nada más hay que retomar todo eso. Por su parte el capitán Alan Hernández dijo haberse enfrentado a un gran rival. Sí, claro, bueno, pues nos tocó un equipo difícil, muy bueno y no lo puedes dejar jugar con 10 jugadores. En el primer tiempo nos expulsan a uno y bueno, batallamos ahí, nos toca la cara fea, pero bueno, a seguir trabajando, ¿no? Coyote recibirá en la fecha 2 a Gladiadores FC en el estadio de Tlava y Cole el sábado venidero. Y vamos a otra disciplina que ha estado ganándose el ánimo de muchos tlaxcaltecas y es que ayer en Apisaco son cada vez más los interesados en el juego de pelota, deporte que sin duda ya empieza a competir a nivel nacional. El gusto por jugar el juego de pelota en Apisaco crece. Actualmente 23 jóvenes lo practican, ya se han conformado seleccionados que al participar en eventos nacionales han estado dentro de los tres primeros lugares. Al efectuarse el primer encuentro de pelota mesoamericana en el Parque Cuauhtémoc, hay satisfacción no solo por obtener el primer lugar en ambas ramas, sino por transmitir a las nuevas generaciones el gusto por la herencia de los antepasados, su folclor, tradiciones, danzas y juegos. Jesús Iván Ibañez González, presidente de la Asociación de Juego de Pelota, habla de este legado. Es importante el hacer que esto crezca para nuestros jóvenes, el poder transmitir nuestra cultura, nuestras raíces, todo lo que corresponde a la cultura endémica de nuestras raíces. Ricardo Hernández Olmos es el entrenador de las categorías de principiantes y avanzados, por supuesto que los logros obtenidos le llenan de satisfacción. Pues la verdad es que los chicos vienen fuertes, se han dedicado a entrenar, tuvimos un tercer lugar en Yucatán, en Temozón, en equipo femenil y un cuarto en el equipo varonil. Fue un viaje bastante largo y pues gracias a Dios hemos salido adelante con todos los compromisos. Actualmente, además de entrenar en la ciudad rielera, han abierto un nuevo centro en Maglalocan, Tetla. Y miren los casos, los casos de Rafa Márquez y Julián Álvarez, bueno, obviamente han pasado al tema deportivo. Y Carlos Vela, quien durante su presentación con su nuevo equipo allá en Los Ángeles, California, habló sobre este tema y da todo su apoyo a Rafa Márquez. El futbolista mexicano Carlos Vela fue presentado como primer jugador designado por el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. Durante el evento, Vela se refirió a Rafael Márquez y le ratificó su respaldo por el problema que enfrenta con autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico. Estamos con él en las buenas y en las malas y que para nosotros siempre será un ídolo y una referencia para el fútbol mexicano. Vela fue recibido por un nutrido grupo de seguidores junto con directivos del plantel en un evento celebrado en el California Science Center. A la ceremonia asistió el actor Will Farrell, quien forma parte del equipo de propietarios de la franquicia que debutará como nuevo equipo en el próximo torneo del 2018 en la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos. Vamos a otros temas porque, mire, le presentamos en este inicio de semana nuestra agenda cultural y las actividades artísticas que se han programado aquí en el estado de Tlaxcala. En esta exposición se experimenta el imaginario de los claroscuros de un hombre en su faceta de artista plástico. 35 años después, de Humberto Lima Lima, se exhibe en el Museo de la Plástica, donde en forma colectiva se mostró su trabajo. Carlos Bretón, Arturo Lima y Violeta Sosa dieron sus opiniones acerca de la obra del maestro. La verdad es que es un trabajo muy loable el que hace el maestro, no solamente en su trabajo plástico, sino en esta parte de poder corresponder con el público, de poder corresponder con las instituciones a través de su trabajo, ¿no? Toda esta sapiencia, todo este color, toda esta paleta que él tiene en sus pinturas. Su crítica, crítica, ¿verdad? Lacerante en varios cuadros que ataca al propio sistema. Entonces, Humberto, desde muy joven, se empezó a dedicar de esa manera, desde su niñez, todo esto. Mi hermano fue caricaturista de revistas, de periódicos. Es una aportación muy importante la que el maestro realiza en cuanto a su obra. Vemos que su vasta técnica en la pintura, en la técnica de óleo, específicamente, pues, la lleva a esas expresiones donde encontramos gamas muy definidas, muy estudiadas de color. Una obra pegada al surrealismo, una fuerte tendencia al cubismo, otra con mucha fuerza, simbolismo que exprese el interior, las guerras libradas por el autor, encuentros y desencuentros en una forma de ver y entender la vida. Una muestra que provoca, que despierta emociones, no puede dejar de visitarla durante estos dos meses y medio, que estará en el Museo de la Plástica a partir del 10 de agosto y hasta el mes de octubre. Curva peligrosa de Edeberto Pilo Galindo se presentó en el Teatro Chicoténcat por la agrupación Teatro Bú bajo la dirección de José Luis Castilla León el pasado 10 de agosto. Un montaje dirigido a los jóvenes para hablar sobre las inquietudes, sueños, dudas, miedos y el reto a la autoridad en esta etapa de la adolescencia. A los 15 años, la vida se presenta como un gran laberinto, caminos por recorrer, pasillos por rastrear, puertas por tocar, pero parece que muchas no están abiertas. ¿Dijiste que no iba a pasar nada? ¿Quién se mata a los 15? Dijiste. Pero no íbamos a 15. ¿Quién se mata a esa forma? Dijiste. La homosexualidad, el amor y la amistad son algunos de los temas abordados a través de la historia de tres amigos de secundaria cuyas anécdotas y aventuras los lleva a experimentar. Carlos, Corina y Adrián, tres adolescentes que viven en un entorno social que juzga y castiga en la obra Curva Peligrosa. Un montaje que ha recorrido diversos municipios del estado, llevando su mensaje de reflexión a instituciones de educación media superior. Y en esta ocasión se realizó con un fin altruista, por lo que Teatro Bú agradeció la unión de voluntades, el apoyo solidario para con Jimena. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Los mejores bailarines de ballet del mundo demostraron pericia, talento e indudable calidad en la Gala Despertares, que por quinto año consecutivo se presentó en nuestro país a iniciativa del mexicano Isaac Hernández, primer bailarín del English National Ballet. Ante un lleno total, engalanaron el escenario del Auditorio Nacional 35 artistas entre músicos y bailarines de 14 compañías como el English National Ballet, el American Ballet Theater, la Ópera de París, el San Francisco Ballet, el New York City y el Deutsch National Ballet. Despertar es lo mejor del mundo en un mismo escenario. Fue una gala donde los bailarines mostraron lo mejor de su arte al interpretar temas con lucimiento acrobático y atlético. Y le comento que la cancha deportiva de la comunidad de San Antonio Tizostoc, en municipio de Ixtacuíxtla, fue pintada y reforestada como parte de las actividades del Día de la Juventud. Como parte de la celebración por el Día de la Juventud, en la comunidad de San Antonio Tizostoc, municipio de Ixtacuíxtla, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en coordinación con el Grupo de Seguridad Tizostoc, elementos de la 23 Zona Militar y autoridades municipales, reforestaron y pintaron una cancha deportiva. Los invito hoy día a nuestras autoridades, a nuestros vecinos de la comunidad que nos escuchan, que doblemos esfuerzos, que nuestro grupo de seguridad y nuestro pueblo como tal, de la mano de las instituciones que hay en este estado, pues vayamos creciendo, sigamos adelante, tomemos un rumbo donde los jóvenes puedan hablar sin temor a equivocarse y sin temor a no recibir un apoyo. Mireia Lezama, integrante del Grupo Seguridad Tizostoc, destacó el apoyo por parte del ITJ para llevar a cabo estas acciones, a través de las cuales, dijo, buscan mejorar los espacios de recreación para los jóvenes. Este módulo lo tenemos ya desde hace 25 años, pero estaba abandonado por la gente, a lo mejor la negatividad de poder, de querer apoyar una parte, la otra por el vandalismo. Se hace este proyecto de rescatar el módulo, ¿cómo? Dándole vida, reforestando. Dos, rehabilitando el módulo, pintando, dándole vida a esas canchas. Ahorita van a haber unos encuentros de basquetbol. Además de estas actividades, también se realizó una lunada, un concierto de rock, una caminata y grafitis. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Antes, nuevamente, le comento, sigue lloviendo y un poco más fuerte en algunos puntos de esta ciudad capital. Cuídese, protéjase, si va manejando, hágalo con mucha precaución. Si quiere usted llegar con bien a su casa. Ahora, le deseo que descanse a nombre de este gran equipo, que tenga buena noche y le parece, ¿qué le parece si mañana nos encontramos nuevamente a esta hora? Gracias, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!